Me habían dejado una bolsa con las revistas, porque hoy salen las revistas. Claro, claro, el miércoles, la bolsa. Hoy salen las revistas. Hoy salen las revistas. Ahí está. Y bueno, nosotros como siempre anticipamos... ¡Qué lindo! Con nosotros anticipamos todo, inclusive les voy a... Este día incorporamos una novedad, después les voy a mostrar cómo se publicitan las revistas. Las revistas de Buenos Aires, ¿no? De Tirada Nacional. Esto es un adelanto, no lo tiene ningún medio, señores. Las revistas, las revistas de la semana mostradas para ustedes. ¡Ha salido paparazzi en el día de la primavera! ¡No! ¡Atención! ¡Paparazzi! ¡No! Julián Torres, la tonada que seduce. ¡Es paparazzi! ¡Qué bueno! ¡Joaquín Flores Inversionista! Joaquín Flores Inversionista, después en la publicidad vamos a ver, porque la publicidad detalla por qué razón este... Bueno, esta es la revista Paparazzi que trae, obviamente... Pero aparte qué titulazo ese, el de Joaquín. Joaquín Flores Inversionista. ¿Qué habrá que parado en la peatonal? Julián Torres, la tonada que seduce. Claro, porque es de Tratacierra. La verdad que está bueno, los mobileros de nuestro programa salen de la papá. Que revista noticias de esta semana, señores. ¡Tapa de noticias! ¡Ah! Daniela Alacia, Alejandra García y Dante Enrique. ¡Ah! Lo que más nos moviliza es la gente. ¡Ah! ¡Son como unas brigadas! ¡Son como las brigadas! ¡El cuerpo de Daniela Alacia! Claro, habrá que ver qué es lo que dice la nota. ¡Claro! Mirá qué placa que está Alejandra. No, bueno, es así. No, no, ya sé que es así. Sería como una brigada de los vecinos. Pero mirá la revista Noticias. Alacia parece su arsenegris, Charles. ¿Alacia tiene mucho pelo o qué? No, 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 no sé qué. Pero mirá la frase, que lo que más nos moviliza es la gente. ¡Qué bien! Bueno. Y por ejemplo, ahí parecen superhéroes de una brigada. Por ejemplo, si vos lo invocás a Dante bien y te cocinan... ¿Estás tirada nacional ahí? ¡Revista pronto! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Revista pronto! ¡No! ¡Ibana Martín! ¡Fue el presidente lagarto! ¡Junto a Piquín! ¡La periodista del show aceptó el ofrecimiento del bailarín para recorrer las peñas cordobesas! ¡Epa! ¡Che! ¡Qué barro! No, no sabía que se iba a saber tan rápido. ¿Le quité si tú estas notas? No, me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Ahí ve por qué siempre digo que es tan hermoso Piquín. Mirá vos, mirá, pero que tenías un relajón... No, porque me encanta Piquín, pero no sabía que iban a hacer esa tapa. ¿De dónde la producción sacó esta foto? ¿No has dicho una nota? Esa foto no sé dónde la sacaron. ¡Revista para ti! Mirá, hemos copado Lomé. ¡Ah! ¡No! ¡No a la BBC! ¡No! ¡No a la BBC! 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 No, me emocioné un poco, no me interesaba. Mirá, mirá, pero yo no lo sé. Muy bien, pero después diste una nota. Sí, bueno, no te lo pude contar. O sea, bueno, está... ¡No a la BBC! ¡No hablamos en privado! ¡Revista para ti! ¡No sabía! ¡El agente! ¡No! ¡No, a ver quién! ¡Botea descargado! ¡No! ¡No desnudo! Dice... Después de los análisis del doctor Zabac, decidí refugiarse en una spa de montaña. Con una caja de... una caja de águila. ¡Uy, muy bien! Parece que están... ¿Qué sucede? ¿Están por hacer masajes? Está en la tapa de la revista... ¡Gente! Un topo de gente, claro. Sí, claro. Está nuevo la vaca ahí, ¿eh? Un mil sueño de mi vida, ¿eh? Sí, claro. Un topo de gente, miró. ¿Qué tenés? ¡Tara! ¡Ah! ¡Ah! Aparezco yo acá. ¡Ay! Mirá que... Es el momento de contarle a los cordobeses por qué me dicen en el lagarto. ¡Ah! En exclusivo, lagarto bizarri, refugiado en su exclusiva casa de las Islas de los Patos. ¡Ja, ja, ja! ¿Esa casa tenés en la isla de los Patos? En la isla de los Patos, ¿está? Yo nunca la vi. ¿Qué parte está que no...? Nunca se la veo. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que pasa es que la tapa la chimenea de la cervecería. Me encantan tus anteojos. Sí. ¿Qué es el luz? ¡Dondón! Mirá vos. ¿Y esa producción fue especial para Caras? Y nosotros lo hicimos en Caras todo un fin de semana, que muestro todo el palacio. Ahí tenés pinta de monarca. Ah, sí. Y primicia, esto sí ya es un adelanto, ya a partir de esta semana sale la revista del show. No, 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 eso no. La revista del show. ¡No salí siempre! Primera edición. ¡No! ¡No! Este, fíjense, Daniela... ¡Están todos! Daniela Lacia, ahí está el bañador. No, Daniela Lacia, por favor. Ponte, mira, aquí está, se fue muy bien con el régimen acá. ¡Ay, qué gracia! ¿Qué lomo tengo ahí? Mirá, mirá las chicas. Mirá, ¿dán? Mirá qué bien que estamos las chicas. Mirá, las chicas. ¡Qué fotito! Mirá, ¿qué fotito? Mirá, Dante ha pasado... Mirá, Dante. Sí, lo mazo. Dante, parece el bañero. ¿Dante, qué haces vestido vos? Yo soy el DJ. ¡Ah, claro! Estás poniendo música. Estoy laburando de DJ en la playa. Esta es la plaza del show. Sí, esto es en el... La isla del show. En el este, sí. Claro. Esta es en el este. En la paradisíaca isla del show. Claro, claro. Claro. Bueno, esta es la revista. Perdón, me estoy asustando un poquito. Esta revista, ¿va a seguir saliendo siempre o es por hoy o más? Todas las semanas, ¿verdad? No, muy bueno. No alcanza el presupuesto. No alcanza el presupuesto. Bueno, y lo que tenemos es obviamente la promoción. Porque esto hay que venderlo, todo esto. Cara, gente, todo esto tiene que vender. Hay que vender. Y está, bueno. Le pedimos a Canal 13 de Buenos Aires que nos haga una copia. No, bueno. De la promoción que está saliendo en Buenos Aires. Mirá. Mirá. La primavera. Llegó la primavera. Y las revistas más importantes de la República Argentina hablan de los personajes del show de la mañana y de su conductor, el Lagarto Bizarri. Revista Gente. Potenza recargado. Después de los análisis del Dr. Zabak, decidió refugiarse en un spa de montaña. Revista Para Ti. Le dije no a la BBC de Londres. Cruz Gómez Paz se queda en Córdoba porque la emisora inglesa no superó la oferta del show. Revista Pronto. Ivana Martín junto a Piquín. La periodista del show aceptó el ofrecimiento del bailarín para recorrer las peñas cordobesas. Revista Paparazzi. Joaquín Flores Inversionista. El periodista habría comprado la plazoleta de 25 de Mayo y Rivadavia para poner allí un estudio de televisión con aire y calefacción. Julián Torres, la tonada que seduce. El cronista de Trasasierra dice que engancha imitando a Doña Jovita. Alejandra García. Daniel Alacia. Dante Enrique. En Revista Noticias. Lo que más nos moviliza es la gente. Y en exclusiva, esta semana, en Revista Caras, se refleja toda la vida del conductor número uno de la televisión cordobesa, Aldo Lagarto Guizardi. Caras nos muestra, refugiado en su exclusiva casa en la Isla de los Patos. Aldo Guizardi dice, es el momento de contarle a los cordobeses por qué me dicen el lagarto. La relación con su tía Amelia, su cianpitela. Y en exclusiva, el primer número de la revista del show de la mañana. Aprovechá. Salió hoy, 21 de septiembre, día de la primavera. Apurate. Se agota en tu kiosco. Qué bueno. Qué bueno. Está muy linda. La verdad que agradecemos a las editoriales, a Atlántica. Que nos han tenido tan en cuenta. Sí, que nos han tenido en cuenta los medios de Buenos Aires. Mira cómo se van a vender en Córdoba. Igual lo que me impresiona es esta, ¿no? Que tengamos la nuestra, la propia. Esta se va a vender un... Esta se va a vender... Y así salimos adentro también. Así salimos, adentro son fotos individuales. No podemos traer porque la editorial no me las trae. Sí, claro, claro, no se puede. Hasta ahí, hasta ahí, hay que pagarla. Pero esta se va a vender como pan caliente. Como pan caliente. Ahí en el kiosco de tazo. Sí. El loco. Sí. El loco amigo nuestro de tazo. ¿Qué loco? Tazo. De tazo. Ah, claro. Seguramente si hago tanto del mediodía no queda una sola edición. Bueno, que... Pero no podemos saber un poquitito de tus declaraciones en la nota. No, no puedo. Lo que sí es que por primera vez dimos una vuelta, dimos una vuelta en el DTELA y demás que compran la revista. No, no, pero escúchame, revelaste algo importante. El porqué de que te dicen lagarto. Sí. Y eso está ahí adentro. En realidad porque el apodo correcto es lagarto raro. El lagarto raro. Raro. El lagarto es el nombre y el apellido raro. Lagarto raro. El apodo correcto era el lagarto raro. Lagarto raro. Nada más que se fue simplificando, se fue simplificando. Era un más cortito, más televisivo. Pero no lo vas a contar, entonces. Ah, contado en la revista. Y ahora no lo vamos a saber. No. Comprá la revista. Sí, claro. Bueno, pero espérate. ¿Quién te lo puso? ¿Eh? Lagarto raro. Una amiga mía que, bueno, se dio cuenta de cómo era. Lagarto raro. Lagarto raro. Es un lagarto raro. Es un lagarto raro. Y todo eso se cuenta ahí. Todo está contando. La voy a compresar. Está contando. También tiene que decirle a la gente que viene con un póster desechable a todo color. Sí, sí, sí. ¿Tú yo? De todos. De todos. De todos los pósteres para que la gente entienda, para pegar en la pared, pero de reves. No pegan andando. Bueno, quería presentarles esa primicia porque, bueno, esto no lo tiene ningún medio. No, la verdad que es nuestro. Y agradecemos a los periodistas de Buenos Aires que nos han tenido en cuenta. Hoy la revista más importante del país tiene nada. Muchas gracias, muchas gracias. También hicieron la nota de gente. Lo que no sabía es que me iban a poner la tapa. Claro. No, la verdad. Vos pensabas que no ibas a la nota. No hay una notita adentro, claro. Pero bueno. Sí, yo también pensé que iba, ¿viste? A donde hacen las palabras cruzadas que ponen una caída. Claro, uno nunca se imagina. Uno nunca se imagina. Bueno, le agradecemos a Cristian Alegre que nos ha cedido la grabación del spot publicitario porque lo tienen ahí en su radio. Muchas gracias, muchas gracias. En Radio Play, entonces. Y eso ya está circulando. Ya está circulando en todos los medios del país. Qué buena gola tiene Cristian Alegre, ¿no? Bueno, pero ¿y qué me dicen de Piquín y su ofrecimiento? Por fin Piquín me llamó para hacer algo. Pero, disculpame. ¿Tu marido se está enterando en este momento que vos... No me estoy enterando en este momento que Piquín me... No, vos no, porque es una nota consentida. Sí. No, bueno, pero esa foto no sé de dónde la sacaron. No, una foto contada. Sí, señor. Estaban juntos. Bueno, pero será una foto robada, como dicen los fotógrafos. La habrán sacado con teleobjetivo desde lejos. Trata de cuidarte porque Piquín en algún momento te tiene que levantar. Y se cuide en qué sentido. No, que se cuide, digamos. Claro, bueno, pero es bueno. Hay que arrancar, tenemos que ponerle marcha esto. No sé si lo recuperamos.